Un hombre ejecutado y mutilado fue encontrado en la carretera Ramones a Terán, a la altura del Ejido La Unión, en el municipio de General Terán, al norte del estado de Nuevo León. La Unión, en el municipio de General Terán, al norte del estado de Nuevo León. Y entonces se presume que sería como a las nueve, ¿verdad? O si es que antes no pasó alguien. ¿O no pasó nadie aquí en la noche? No, aquí no pasó nadie. ¿Y había recado? No. No, es que nos dijeron que los carrizos andamos ahí en los carrizos. No, no tengo que llamar los carrizos.